Revelan la verdad, Sosibini Tunzi, la sudafricana que se llevó la corona como Miss Universo, se la quitan, el conductor Steve Harley, dice la verdad. La ganadora es Rihanna, pues ella es más bonita y ella es la nueva Miss Universo, así lo revelaron varios medios de comunicación y el certamen de Miss Universo 2019, hace algunos días, después de que Sosibini se ganara el premio y la corona como Miss Universo, la sudafricana. En 2019, ahora revelan la verdad, el conductor se vuelve a equivocar y menciona que Rihanna es la que se lleva la corona, pues es más linda y tiene más carisma con el público. Sin duda alguna, algo que está dando mucho de qué hablar es la coronación de la sudafricana como Miss Universo 2019. La activista de 26 años relató que ella se había hecho algunos arreglitos en el rostro y que si en realidad sus fotografías que mostraron es ella, fotografías del pasado 10 años atrás, donde se muestra totalmente diferente. Sin embargo, los medios de comunicación revelan que en realidad la Miss Universo sudafricana se llevó la corona a base a sus arreglitos en el rostro y que la ganadora es Rihanna, pues ella es más bonita y carismática, así que se lleva la corona como Miss Universo 2019. Varios medios de comunicación quedaron anonadados. También los usuarios y los cibernautas entraron a la expectativa de que la sudafricana no se merecía ganar la corona, pues comentan que no es lo suficientemente atractiva. Otras personas también la apoyan y le dicen que sí es muy bonita y que tenía que ganar ella la corona, nadie más, mucho menos la mexicana y la puertorriqueña, que eran las tres finalistas para llevarse la corona como Miss Universo 2019. Sin embargo, la sudafricana enamoró a todos con su belleza y sensualidad y se llevó la corona, algo que Rihanna no lo perdona, pues ella quiere llevarse la corona por ser más guapa, tener más talento y simpatía. El padre de Susy Vini ha revelado que en realidad su hija se había hecho algunos arreglitos en el rostro. Si es cierto, mi hija se hizo algunas operaciones en la cara para lucir más bella, pero aún así ella era bella antes. Como sea es mi hija y la apoyo, pues siempre ha sido guapa. Fueron las revelaciones de su papá, de la sudafricana, que ha hecho gran expectativa y también controversia, después de que se llevó la corona, ganándole a la mexicana y a la puertorriqueña, que también los jueces apostaban por ellas. Pero la sudafricana ganó, se llevó la corona como Miss Universo 2019. La activista de 26 años reveló que se siente muy contenta de haber ganado la corona y que va a seguir demostrando a su gente que también hay belleza, belleza exterior. No solamente la interior, así lo demuestra la sudafricana. Los medios de comunicación y los cibernautas están anonadados con esta decisión. No saben lo que sucederá, pero sin embargo están a favor de la sudafricana. Todo lo que ha pasado ahora en el certamen de Miss Universo ha sido tan controversial que algunas personas no apoyaron a la sudafricana para que se llevara la corona. Y prefieren a la mexicana o a la puertorriqueña, o incluso a Rihanna, que también tenía el derecho a llevarse la corona, pues es, dicen, más linda que la sudafricana. Aquí tenemos todas las revelaciones y las comparaciones antes y después. Suscríbete al canal y presiona la campanita para ver más videos como este. Como siempre, comparte con tus amigos y déjanos tu comentario para saber lo que opinas al respecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!